Con polvo de ángel para dar el levantón Con mi familia ya saben que ando al millón Muchos me critican pero no es como la pintan No está tan pelada salir de una guerra fría como hoy Lo único que importa es mi esposa y mi hijo En la ciudad de Fontana donde paso yo Y en Rosarito jalo un grupo a mi cantor Con mi compa Luis no se raja ese hombre Mi carnal el Sergio mi respeto sabe quién es mi apoyo Para lo que sea mi espaldo se ganó Pero me la paso a gusto cuando vamos a la ruta Rivers Aires es el punto Cuando voy a Mexicali tomándome un orgullo Y a Washington y a Los Cabos no más por gusto Visito seguido, trabajo mucho y lo disfruto Y así de fácil compasami Ya se la saben Puros primos de la baja Manejo mi línea no ando de fanfarrón Con mi jefe y mi carnal cifrando al millón Trabajo derecho, nunca de lo chueco A los envidiosos les mando un saludo Saben quiénes son No más cuando hay dinero son mis amigos Carros deportivos si tocas navego yo En mi Rubicon yo me la paso al millón Siempre con mis compas se pasan las horas Música sonando, los primos están tocando esta canción Pasé de lavada para seguir en acción Pero me la paso a gusto cuando vamos a la ruta Rivers Aires es el punto Cuando voy a Mexicali tomándome un Don Julio Y a Washington y a Los Cabos no más por gusto Visito seguido, trabajo mucho y lo disfruto Música sonando, los primos están tocando esta canción Música sonando, los primos están tocando esta canción Música 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 Gracias por ver el video